¿Sabías que? Uno de cada 2.500 bebés al nacer tiene un trastorno llamado error innato del metabolismo. Con este nombre se engloba a 1.450 enfermedades. Algunas de estas enfermedades se identifican en el tamiz neonatal. Y la mayoría de estos bebés se ven normales al nacimiento. Es importante identificar de forma oportuna y por lo tanto consultar con tu médico genetista.